Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal, Real Madrid FEM, hoy hablando de la selección española. Inglaterra 2, España 1. Cuartos de final, nos elimina Inglaterra en la Eurocopa 2022. Creo que el partido de la selección española, en la primera parte, en los primeros 60-70 minutos, creo que fueron los mejores minutos de la selección española en esta Eurocopa. A partir de ese momento, creo que Bilda se pega un tiro en el pie y hace una ventana de cambios un tanto particular. Vamos a ver lo que pensaba en directo en la retransmisión que hice ayer en directo en el canal de Twitch. Aquí está Brons, mirando a ver compañeras a las que puede sacar. Vaya a salir de la banda de Inglaterra, más malo. Ojo, ojo, tenemos cambio en España. Bueno, estaba claro. Teresa sale del campo y entra la de Al-Sandri. Ha hecho un muy buen partido, Tere. Ha dado solidez, pero también al mismo tiempo ha dado solidez al balón. Yo creo que ha hecho un gran partido. A mí esto no me gusta, este cambio no me gusta. No, no, no me gusta a Al-Laya ahí, pero bueno. Venga, cambios. Bueno. Entra Seila. Entra Seila. Por Esther. Bueno. Bilda. A ver, ¿verdad? Loco me tienes. En pantalla veis la alineación de Salina Wigman para el partido de ayer y por otro lado podéis ver la alineación de Bilda, que sí que nos sorprendió un poquito. No así en la portería porque salió Paños. En el lateral salió Valle por la derecha, Olga por la izquierda, Mapi León y Paredes de centrales. Tere Valleira, Patrick Jarro, Pivote y Aitana Bonmatí y Mariona. Junto con Cardona. En línea de tres puntas con Esther Arribar. Y en el descanso sacó a Atenea por Marta Cardona. ¿Por qué? Porque habíamos tenido poca presencia en esa banda derecha, mucha en la izquierda y apenas se había visto la banda derecha en ataque. El cambio de Atenea vuelca el campo hacia esa banda y empieza a haber un miedo en esa banda derecha española, banda izquierda de Inglaterra, y se empieza a volcar el partido por ahí. No se puede quejar Paños, ¿eh? De la defensa. Vaya, ha rebotado en una, ha rebotado en otra. Se han puesto por medio. Les ha faltado nada más que quitarle los guantes a Paños y ponérselos de ellas. Buah, Atenea, Atenea está provocando la locura en Inglaterra. En las dos siguientes ventanas, Vilda sustituye a Teresa y entra a Laia y a Alexandri. Y en el minuto 77 sustituye a Esther y entra a Seila. Esto ya lo hemos visto en mi reacción en Twitch de ayer. Y en el minuto 100, ya en la prórroga, con el 2-1 en contra, entró Amayur por Mariona. Bueno, este cambio, Amayur aún así tuvo oportunidades, tuvo dos buenas oportunidades. Generó peligro para el tiempo que estuvo. Y, en fin, creo que, de hecho, ese cambio podía haber llegado antes. Pero bueno, la verdad es que los cambios, el primero de ellos, ya digo, al de Atenea, creo que estuvo bien visto. Y el resto me parece bastante más discutible. Vamos a ver cómo se vivió el gol y mi opinión acerca de Atenea y Esther en ese momento. Qué bien lo hizo, qué bien lo hizo Atenea, qué bien lo ha hecho Atenea, que en 7 minutos ha dejado a Nali con la sonrisa puesta. Bueno, más bien al contrario. Y Esther, que tanto la critica la gente que no está en el área, pues mira, para no estar en el área, golito que marca. Está guay, adelantada. Y Mappi está yendo, va mucho hacia la banda izquierda. No sé si quiere tapar el hueco de Olga. Uf, muy buen giro de Tere. Se ha girado en el centro del campo y ha descargado hacia banda derecha. Ahí está Atenea, Atenea que está intentando ya liar a Dali. Minuto 5 de la segunda parte y Atenea ya está dando señales de peligro en esa banda que no hemos tenido mucha presencia en la primera parte. Mis sensaciones durante el partido es que España era capaz de recuperar muy rápido el balón. No tengo concretamente esa estadística, pero sí es verdad que ahora en frío y viendo algunos datos oficiales, me sorprende porque en recuperaciones andamos muy a la par, tanto Inglaterra como España. Lo que me da la sensación es que España recuperaba más rápido de lo que recuperaba Inglaterra. Os voy a dar unas pinceladas en cuanto a estadísticas para que lo veáis. Bueno, como siempre, España disparó mucho y con poca eficiencia. Disparos totales, 17 por España, 9 de Inglaterra. En ataques, atacó más España, 37 veces por 28 de Inglaterra. Algo más de posesión, pero tampoco algo muy destacable, un 56% para España. Tuvimos más precisión en el pase. Como digo, en balones recuperados, esta es la que más me ha llamado la atención, porque en directo yo lo dividí de otra manera. 43 balones robados, recuperados. De Inglaterra, 46 de España. Paradas. Y sobre esto incidiremos un poquito más. Después, 4 paradas por parte de Inglaterra y una por parte de España. En cuanto al ataque en sí, fijaros, en tiros a puerta fueron de 17 de España, solo fueron 4 entre los 3 paros. Y de 9 disparos que hizo Inglaterra, 3 fueron a puerta y 2 goles. Oportunidades claras. Ojo, oportunidades claras. 0 por parte de los dos equipos. Bueno, aquí habría que ver exactamente cómo se mide una oportunidad clara, pero bueno. Lo compramos también. Bueno, la decisión ya la hemos dicho. Duelos fueron mejores las inglesas. 12 duelos ganados por 9 españoles. Y aquí, lo siento mucho, pero me voy a parar un poco. En las estadísticas de portería. Paradas. 4 paradas de Inglaterra, una de España. 3 tiros fueron a portería. Solamente se paró una y 2 fueron a portería. Creo honestamente que el segundo gol puede hacer mucho más años. Insisto que creo que Paños no es la mejor porterada de España hoy por hoy. Incluso creo que no estaría entre las tres mejores de España. Creo que tiene la bula de que en el Barcelona la disparan poco. y que apenas interviene. Pero lo que sí es verdad es que no me parece una guardameta de garantías. Yo no entro en si el Barcelona debería reforzar esa posición o no, porque no me incumbe. Eso le incumbirá a la gente que hable del Barcelona. Pero en cuanto a la selección española creo que hay alternativas. Y fijaros que no estoy hablando de nombres. Pero creo que hay alternativas en portería. Y sin ir más lejos había dos alternativas más en Inglaterra. Creo que Paños no es... Es el guardameta titular para Bilda. Y yo creo que lo seguirá siendo. Mientras que esté Bilda el seleccionador y que Paños sufra una bajada notable de nivel. Pero yo creo que no es guardameta de la selección. A destacar... A destacar... Creo que las dos centrales. Mapileón y... Irene Paredes. Creo que han hecho una muy buena Eurocopa. Como veis en el corte, hablo de Mapileón, que se va mucho a la izquierda para tapar a Olga. Yo se lo he visto hacer en varias ocasiones durante la Eurocopa. No solamente teniendo a Olga en el lateral izquierdo. Mismamente en el cual de Finlandia está muy volcada en la banda izquierda. Es verdad que tenía dos rivales. Yo ahí no le he terminado de echar a ella toda la culpa. Porque está cubriendo esa zona con dos amenazas. Pero creo que la Eurocopa en general de las dos ha sido... Muy, muy buena. Ya veríamos si con otras dos centrales y la misma guardameta... Las cosas hubieran sucedido de la misma manera. En el centro del campo a mí me gustó mucho Tere. Creo que está dejando poso. Es una jugadora que a lo mejor no entra por el ojo. No es una jugadora vistosa. No es una jugadora que haga virguerías con el balón. Pero su presencia es la típica jugadora que dices... Es que la quiero en mi equipo. Y creo además que está creciendo, madurando y yendo a más. De Esther. Esther luchó. Esther descargó. Se asoció. Creo que Esther a lo mejor no es la clásica nueve de área. Pero da una movilidad. Y da sobre todo oportunidades de combinación a sus compañeras. Que muchas veces creo que en esta Eurocopa no ha funcionado. No las han tenido. No han encontrado a esa jugadora libre que se ofreciera para dar simplemente una pared. Y ahí está Esther. Olga. Creo que ha tenido una Eurocopa... No sé si decir estratosférica. Pero desde luego muy buena. Ayer tenía un toro importante. Y lo solventó tanto en defensa como en ataque. Y Atenea. Pues en los minutos en los que estuvo. Y en los minutos en los que realmente tuvo balón. Tuvo muchísimo peligro. Si es verdad que luego con Greenwood. Cambió de banda. Y perdió fue seguramente también. Producto de los cambios. Y tuvo que tener menos presencia en ataque. Ahí pierdes una jugadora de las características de Atenea. Porque Atenea si es verdad que se sacrifica también en labores de defensa. Pero claro donde más destaca es con el balón en los pies y amenazando a su par. Y España perdió la orientación. Ya digo en el minuto 70 con ese cambio en el centro del campo creo que España se disolvió. No se encontraron esas socias. No se encontraron esos caminos de pase. Y poco a poco se fue derrumbando el edificio de la selección. Creo que físicamente sí que estaban bien. Pero las ideas no estaban bien. Tiros. Muchos tiros fuera. Y pocos entre los tres palos. Con esto se acaba la participación de las jugadoras del Real Madrid. Por lo menos las que oficialmente a día de hoy están en plantilla. Creo que hay alguna más jugando con su selección. Pero no son oficiales. Así que no decimos nada. Porque lo mismo son o no son. Con lo cual en 28 días aproximadamente tenemos al Sturm Graf. Vamos a ver entre vacaciones y pretemporada. Es posible que las jugadoras de la selección española. Si llegan a ese partido del Sturm Graf. Lleguen para algunos minutos. En cualquier caso creo que la gran noticia. La buena noticia es que. Vienen sin lesiones. Que las que se han perdido esta Eurocopa por lesión. Que son Alexia y Jenny. Pues se recuperen bien. De verdad. Y nada. Hay que dejar de pensar un poquito en la Eurocopa. Tenemos un ojito todavía. Desviado hacia la selección francesa. Como ya sabéis. Y a lo mejor otro ojito también desviado. Hacia la selección brasileña. Bueno. Y hacia la selección mexicana también. ¿Vale? Aunque no sé si... Si haremos referencia. No lo sé. No lo estoy pensando. Si os gusta el contenido. Pues le dais like. No olvidaros de suscribiros. Como habéis visto. Hacemos... Estamos haciendo algún directo. Cuando puedo. De verdad. Cuando encuentro algún huequecito. Ayer encontré media horita. No me pude quedar más. Me dio pena. Porque yo creo que hubiera... Hubiera dado directo para una hora o dos. Pero... Lo dije en Twitch. Es que me levanté a las cinco y media de la mañana. Y ayer eran las doce. Y durante la retransmisión. Sobre todo en la prórroga. La verdad es que se me callan los ojos. Si queréis... Ayer fue un experimento. También intentaré comentar algún partido más por Twitch. Pues nada. Tenéis la cuenta en la descripción. En la descripción encontraréis nuestras redes sociales. Y... Y nada más. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu atención. Suscríbete al canal. Y si le das a la campanita te avisará. De esos directos que digo yo. Que hago un poco a traición. Cuando encuentro el huequecito. Y te avisará. Muchas gracias por tu atención. Y a la madre.